bloqueador nasal y eso hace que el complejo osteomigital, que es donde la secreción cae, no pueda salir y bueno, luego se torna en una rinocinositis y haya que hacer tratamientos mucho más importantes. Claro, sí. Carlos, ¿cómo podemos hacer, no? Primero para detectarla nosotros, más allá de todo lo que nombraste recién, ¿qué es recomendable? ¿Cuando vemos dos o tres síntomas ya acudir a alguien directamente? ¿O por ahí podemos hacer algo desde nuestro domicilio para intentar prevenirlo? Bueno, inicialmente hoy está muy en boga el uso de los antihistamínicos de segunda generación, que son la loratadina, la desloratadina, que son de venta libre en muchos pacientes. Hay muchos pacientes que saben que en esta época empiezan con esta congestión nasal, con no poder respirar, trae mucho mal humor al paciente, porque no tiene olfato, a su vez al no tener olfato no tiene gusto, tiene una secreción que le cae, muchas veces duerme muy mal, se despierta a la noche muchas veces, le da insomnio. Es decir, realmente es un trastorno bastante importante. Habría que, en aquellos que ya saben que son alérgicos, la precaución de tener todo muy limpio, muy aseado, fundamentalmente aquellos que son alérgicos a los ácaros, y en estos casos en nuestra región, que es sumamente húmeda, como lo que está pasando ahora, estos cambios bruscos de temperatura, de mucha humedad, lluvia, sol por ahí, y de golpe el sol está muy fuerte todavía, no hace un frío seco. Bueno, tener todas estas precauciones. Fundamentalmente, también el uso de abrigos, no quedarse con una remera húmeda, sino sacarla y cambiarla por otra, porque todo eso aumenta la posibilidad de tener toda la sintomatología. Claro. Justamente estos días, Carlos, que llovió, esto fue más que habitual, estar con ropa húmeda, ¿no? La verdad que fue complicado. Sí, eso ha sido muy complicado, y si ustedes lo averiguan, van a ver que todas las guardias están abarrotadas de pacientes respiratorios, y es por lo que nos está pasando, y porque este clima ha, digamos, sido extremadamente húmedo, y bueno, no ha habido un frío seco, y esto ha agravado la situación que habitualmente pasa todos los años, se ha aumentado más. Carlos, hoy ha dado una frase, ¿no?, de 10, 2 son las personas que tienen la patología. ¿Esto va en aumento luego en invierno, y bueno, en primavera también es como complicado con las alergias? Sí, 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 esto va en aumento. Bien. Tiene mucho que ver con nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos alimenticios, los cambios bruscos que hemos tenido a nivel climático, sabemos que hemos hecho bastante daño a nivel ecológico, y los cambios climáticos los estamos viendo hoy, que tenemos sequías muy importantes, y luego lluvias muy importantes, es decir, que nos estamos volviendo a un clima bastante tropical que no era habitual en nuestra zona. Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? No, 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 yo por mi parte agradecerle, por supuesto, esta comunicación, y ya dejar la puerta abierta para contactarlo a futuro, en cuanto tengamos más tipos de dudas, sobre todo como estas, ¿no? Y la diferencia entre la rinitis y la sinusitis, que me parece importante también aclararla. Sí, sí, eso, es decir, todo cuadro rinocinusal que le decimos nosotros, empieza con una rinitis, es decir, necesitas primero la congestión, la hipertrofia de cornetes, es decir, es el inicio, y que si no se hace nada, se termina en una rinocinusitis, donde, bueno, muchas veces se necesitan antibióticos de muy importantes, es decir, que el paciente hasta puede tener que no ir a laburar, porque tiene que hacer reposos y se le complica bastante. Claro. Sí. Sí, sí. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto más adelante. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Bien, bueno, allí pasaba, ¿no?, el otorrinolaringólogo dándonos algunos consejos, algunas medidas para estar atentos, ¿no? Bueno, fuera de aire comentábamos, ¿no?, un poco, estar con alergias, con rinitis. Bueno, yo salgo a correr de musculosa, pero...